Luego del fallo absolutorio de tres jueces del Tribunal de Enjuiciamiento de la Región de la Cuenca del Papaloapan, con el que otorgaron el viernes pasado la libertad del único policía imputado por el asesinato del joven Alexander Martínez Gómez, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a Gobernación a intervenir en el caso. Y le vamos a pedir a Dan Augusto que se ponga en comunicación con los familiares y pedirte a ti de que nos ayudes, nada más para el enlace, para que puedan hablar con los familiares. Como se recordará, el asesinato del joven Alexander Martínez Gómez ocurrió hace más de año y diez meses. Planteas, casi en todos los asuntos donde intervienen policías estatales, municipales, la Fiscalía trae, pero sí lo ha hecho la Fiscalía General, en otros casos, pero sería bueno que siempre participaran, como una recomendación. El presidente insistió en que se pondrá en comunicación con los familiares del joven. Con información de Judit Sánchez Reyes, Imagen del Golfo.